El ministro de Defensa considera que no es necesario enviar más militares a la frontera con Haití, tal y como sugirió el excandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, quien, como saben, favoreció que se envíen a 8 mil hombres. Claudia Rodríguez, en su reporte, nos explica también cuál es la preocupación de empresarios turísticos del Este, quienes calificaron como preocupante y delicada la situación de la migración ilegal en esa zona y apoyaron el plan migratorio anunciado por el presidente de la República. El excandidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, es de opinión que deben ser enviados a la frontera unos 8 mil efectivos militares, dado la situación. El ministro de Defensa, quien habló tras participar de los actos conmemorativos al 82 aniversario de la Policía Nacional, dijo que ya la frontera tiene la seguridad que necesita y que el plan migratorio anunciado durante la rendición de cuentas por el presidente Danilo Medina empezó a ejecutarse este jueves. Ese es un tema que nosotros ahora mismo entendemos que nosotros, las Fuerzas Armadas, estamos trabajando en la frontera. No necesitamos más militares en la frontera. Ya el presidente ordenó los militares que necesitábamos. La frontera está totalmente resguardada. Tenemos 174 años de país independiente y libre y así lo vamos a mantener. Se recuerda que el mandatario anunció el envío de 900 hombres, tres helicópteros, 50 vehículos, todoterreno, drones y el reforzamiento de las cámaras de vigilancia en los puntos fronterizos. Hay tres brigadas en la frontera. Cada brigada tiene 1.500 hombres, más los 900 que el presidente ordenó son 5.400 hombres, más la tecnología de la cámara de videovigilancia, más los drones y más los equipos de reacción que envía cada 15 días el ejército de República Dominicana. Mientras que los empresarios del sector turístico mostraron preocupación por la cantidad de ilegales haitianos en esos polos turísticos. Tanto la dirección del grupo Punta Cana como la asociación de hoteleros coincidieron en que se deben imponer multas considerables a los empresarios turísticos que contraten mano de obra ilegal. Tenemos que ponerle ya freno ahí, tenemos que poner en ejecución un plan de ordenamiento real, tenemos que comenzar a desarrabalizar la zona. Estamos muy de acuerdo porque hemos sido los abanderados del problema de la rivalización que tenemos en la zona. Tenemos una rivalización más que importante, delicada ya, con los nacionales vecinos y de otros países. Entonces, el sector hotelero es uno de los sectores más regulados de todo el país. Afirmaron que están confiados en las nuevas medidas que permitan la mejoría de la situación y el dinamismo turístico. Claudia Rodríguez, CDN.